Hoy le hemos pedido a Andrés Sonrubia, Adri, que nos traiga una listita de jóvenes talentos franceses que van a destacar en diferentes posiciones del campo. Me gusta mucho esto y lo sabes. ¿Ves humo o ves realidad? Creo que hay un poquito de inhebla en el vídeo. Un poquitín. Lo veremos. ¿Qué pasa, Pizarrita? Ya estamos aquí de nuevo en un vídeo con Andrés Sonrubia. ¿Qué tal, don Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Dispuestos a vendernos talento o humo? Yo era más... Bueno, estuve revisando hace poco. Hicimos un vídeo en 2018 y creo que de esa lista hay uno o dos que han brillado. El resto se han quedado en el camino. Bueno, no. Esperemos tener más suerte hoy y no equivocarme para que los Pizarritas sepan los grandes talentos que tiene la Liga Francesa. ¿Ha tirado alguna a tablero? Porque hay un nombre que no suena. Ahora, bueno, tengo aquí la listita. Hay algún que otro nombre que parece inventado por IA, ¿vale? Igual es lo inventado de... Yo creo que igual nos está intentando colar algo, pero bueno, el caso es que en el fútbol francés sigue habiendo muchísimos grandes talentos. Sigue siendo una de las grandes canteras, si no la gran cantera del fútbol mundial. Y por tanto hay que estar muy atentos de los nombres que igual es que en cinco meses están costando 50 millones de euros. Hay alguno aquí que ya vale más de 50 millones de euros. Comenzamos en portería. ¿Con quién te has quedado? Bueno, vamos a decir Guillaume Geste, que es... ¿Cómo pronuncias? Bueno, yo con esta pronunciación, claro, yo compro. Llevo viviendo en París cuatro años. Algo tendré que saber, ¿no? De fútbol no tanto, pero de francés. Pues este portero ha salido, se recuerda el caso de Alván Lafont, que salió de la cantera del Toulouse. De quien esperábamos más. De quien esperábamos mucho más, pero con tan solo 18 años se ha hecho con la titularidad en el Toulouse. Un portero que va muy bien por arriba, grandes reflejos, mucha personalidad para salir en el uno contra uno. De hecho, en el último partido, que seguro que lo viste, hay un mano a mano con Mbappé que se ve que es rapidísimo yendo al... Es un portero con una fisionomía del siglo XXI, básicamente. Exactamente. También pareció a Areola, ¿no? Areola, Lafont, Geste. Y va a ser el cuarta meta titular de los Juegos Olímpicos, a priori, ¿no? Porque hay otro portero también muy interesante en el Ligue, que se llama Lucas Chevalier, que también está brillando con 19 años, pero yo creo que con Geste, porque creo que es el portero ahora mismo francés con más potencial, aunque es muy difícil ahora quitarle la titularidad a un Mike Mignon que está en el Milan intratable, ¿no? Sí, realmente es uno de esos porteros, yo diría infralorados, Mike Mignon. De hecho, el año pasado, cuando estaba el tema de Onana y Mignon por el tema de la Champions y por el tema de estar en Inter y Mignon, a mí me gustaba Mike Mignon. Yo creo que no hay diferencia. ¿Que no hay diferencia? Bueno, o sea, que hay mucha diferencia. Sí, sí, perdón, perdón. Vale, no, lo digo porque es verdad que decirlo ahora que Andreon Anna... Sí. Está... Bueno, pero es que Andreon Anna lleva... Sí, bueno, pero el año pasado estuvo muy bien. Toda la carrera. Hay que ser honestos, pero Mike Mignon a mí me parece que... Bueno, me pareció junto a Rafael Leao la gran explicación de que el Milan llegase tan lejos con una plantilla que creo que no da tanto. Y el cuadro también. ¿Eh? El cuadro yo... Sí, bueno, el cuadro también, pero bueno, esto es lo que hay. Sí, sí, no, no, franceses no. Pero tú visualizas en el futuro, aunque ahora mismo la portería de Francia es indudable para Mike Mignon, ¿futuro de selección francesa? Sí, sí, no, yo creo que va a llegar muy pronto. O sea, Mignon creo que ya tiene 28 o 27, vea que Francia... Claro, siendo portero se puede quedar 5 o 6 años perfectamente. Sí, perfectamente. Pero sí, yo creo que este va a ser su último turno de sub-21 el año que viene y ya a partir de ahí creo que va a ir desiduamente a las convocatorias de la selección francesa. Por cierto, has abierto el melón de los Juegos Olímpicos. En teoría, vi el otro día en Twitter, ¿eh? Un once previsible del equipo. Igual lo pusiste tú mismamente. Donde estaba Mbappé, estaba Varane y estaba Griezmann. Estaba Griezmann, no. Son los tres. Son los tres que a priori van a ir mayores de sus 23, pero claro, estos son cábalas. Al final hasta... No está mal. No, no está mal. Y eso que Varane se retiró... No podías llevar a... Ninguno se ha pronunciado al respecto. Sí, Mbappé y Griezmann se han pronunciado, pero Varane en privado va diciendo que quiere ir, aunque se ha retirado la selección. Ah, claro, es verdad. Está retirado con Hugo Logui también. Bueno, digo Logui, pero es Lloris, porque se dice... Bueno, se ha aprendido a... Hugo. Hugo, también se retiró la selección y quería ir. Entonces va a haber, a lo mejor hay un problema, porque son los Juegos Olímpicos en Francia y todo el mundo va a querer disputarlos. Fue un tema interesante, pero ¿cómo van a mamar los Juegos Olímpicos? ¿Cómo van a pechear? A manos de quién será. A manos de... De Alberto Moleiro. De Alberto Moleiro, no, no. Que quiere ir a los Juegos Olímpicos. De Javier R. Bueno. No, no va a haber. Otra vez será. No va a poder ser. Lo sentimos mucho. ¿El qué? ¿Qué? Que no va a ganar el oro. No vais a ganar el oro. No, a Francia. No, a Francia. Pues ya veremos. Eso... Pues ya veremos. Hombre. El Javier está. El Javier está. ¿Y por qué no viste el equipo que llevó en 2021, Francia? Que llevó a jugadores de segunda. Yo solo recuerdo que cuando estabas en el canal y vimos una Eurocopa Sub-21. Uy... No, no, no lo vimos. Fue el día de la presentación del libro. Del libro. Que te rompiste el tobillo. Bueno, sí. Bueno, me rompí el tobillo. Me lesioné. Me lesioné por un amigo. Eko, un ativo para Mecano. Uy, España. Sin delantero centro. Miquel Garzal de espaldas. Bailando. A bailar. A bailar, ¿no? Bueno, pasamos a centrales, precisamente. Porque aquí hay un nombre que está sonando mucho por aquello de estar en la órbita de los grandes equipos. Y del Real Madrid en particular por aquello de las lesiones que ha tenido y que llaman mucho la atención. Sí, no. A ver, este chaval es la mayor aparición de un centrales de Salivar, ¿no? Yo creo que, no sé si tiene el mismo potencial, porque es una cosa muy bestia, que además se ha confirmado la turra que di, ¿no? Con Salivar, que es un gran central, de las pocas que me ha acertado. Pero es Leni Yogo, ¿no? El central del Lille. ¿Cómo se pronuncia esta? Yogo. Yogo. Claro, es que... Leni, Leni, pero no es amigo, ¿no? Claro. No, es que es Yoro. Yoro, sí. Y apellidarte Yoro como central, Yogo. Fácil el meme, ¿eh? Yogo, Yogo, Yogo. Sí, pues un central de mucha envergadura. Me recuerda también a Salivar, porque choca muy poco con el resto. O sea, mide muy bien los tiempos. Es un central que evita el choque, que hace mucho lo de ir al corte limpio, ¿no? De no ir al choque con los delanteros. Luego saca la pelota de maravilla. Tiene mucha sangre fría en las zonas límite. Por supuesto, me recuerda a Salivar, ¿no? Al primer Salivar. Que con 18 años este chaval, bueno, con 16 ya era titular en el Lille. Este año ha explotado. Y tiene un potencial altísimo. O sea, no hay ningún central ahora mismo en Francia que se acerque a Yogo. Y creo que pronto va a ir a la sección francesa, porque la verdad que es difícil. Hay muchos centrales, pero tiene esa madurez, como Saire Merino, que ahora mencionaremos, de con 18 años tener la cabeza mueblada y hacer grandes partidos en grandes contextos. De hecho, hace poco a Mbappé le deja... Sí, el partido famoso. ¿Cómo va en la toma de decisiones? Porque al final, central joven francés, con esas condiciones... Sí, se anticipa mucho. Eso es lo que tiene que fallar. Pero esto es lo que le pasa a todos los centrales francés. No, no, claro, por eso. Que confían tanto en su potencial, que salen mucho de zona. Es que te lo digo pensando, verano que viene. Si un grande de Europa quiere poner ya la manduca... Está hecho ya. ¿Sería titular? Claro. El Bayern de turno, el Paris Saint-Germain propio, el Madrid... Sí, sí, seguro. Lo que pasa es que, como hemos dicho, estos centrales, como todos los jóvenes, sobre todo los franceses, tenemos el caso paradigmático de Upamecano, salen mucho de zona porque confían tanto en ellos que a lo mejor se enfrentan a un gran delantero. Es verdad que a Mbappé le hace un partido memorable en un Lille PSG hace poco, pero se confían tanto que salen mucho de zona y su espalda es un latifundio. Entonces eso es lo que tienen que corregir, yo creo, a corto plazo. Interesante, interesante. Mola, mola mucho el futbolista. El tema con él es, por ejemplo, cuando defiende a Kylian Mbappé, ¿lo defiende anticipando o lo defiende porque aguanta bien el uno para uno en esas situaciones? Eso es, le defiende aguantando. Y no le mete el cuerpo, es tremendo porque... Yo lo que le he visto, he visto muchísima técnica defensiva. Para meter el pie, para con el propio cuerpo orientar hacia dónde debe ir. Eso es, eso es lo que le define, ¿no? Esa técnica defensiva, y a Mbappé lo que decimos, le aguanta continuamente y sabe, como dices, cuándo meter el pie, que es algo que recuerda mucho al primer salivar y al salivar actual. ¿Y te engaja más en un equipo que en otro, por estilo, o no? No, yo creo que estos tipos de jugadores, estos tipos de centrales, se adoptan a cualquier equipo. Creo, o sea, a cualquier tipo de jugador. A punta Premier, claro, a la Premier League. Entiendo que tiene que ser ese central de jerarquía, ese Virgil van Dijk, ese Edder Militao, ese Ronald Araujo, ese central que no solo es central, sino que es un sistema defensivo en sí mismo. En el lateral me has hablado de dos nombres, espero que sean dos nombres, a ver si va a ser como Ortega y Gasset. Son dos, son dos. Sí, brevemente, a ver, laterales no abundan mucho en Francia. ¿Por qué? Pues no lo sé, de hecho, se han ganado mundiales con centrales, de lateral. Es verdad que... Cundé juega de lateral. No, y te iba a decir que es verdad que Diñe, claro, aquí en España nos hemos quedado con lo que fue en el Barça, que tampoco es que fuese un desastre, pero se quedó corto. Pero Lucas Diñe ha hecho muy buena carrera en Inglaterra, y era el central de aquella generación sub-20, con Paul Pogba, etc. Me acuerdo también de Debussy, que estuvo en el Barça. Debussy también, de muchísima calidad, pero es verdad que es un poco el perfil que falta. Bueno, está malo gusto en el Chelsea, pero no lo metió porque no juegan... Pero sí, era un lateral interesantísimo. Bueno, ha metido a dos. Saël Koumbedi, que es un chico de 18 ya, que gana el Europeo Sub-17 con Sairemerie año pasado. Matistel también estaba en ese equipo, un equipazo además, con una gran generación. Es un lateral que, es verdad que ha perdido titularidad en el Lyon, pero muy buena técnica para centrar. Defensivamente hablando, es una roca. Yo lo destacaría sobre todo en términos defensivos. Es pequeñito, pero muy peleón. Y bueno, pues es un jugador que me fascina. Me encanta desde ese suel grupo Sub-17. Vamos con el otro, que ha debutado hace poco, pero yo le he seguido el año pasado en la Copa Juvenil, y me parece un lateral carrilero impresionante. O sea, me recuerda... O sea, ¿te gusta más esta del segundo? Sí, Naguida, que es el lateral izquierdo del Rennes. Que ha jugado de carrilero jugante el Villarreal, de hecho. O sea, en sustituto de Amarit Roré. No, es lateral izquierdo. Izquierdo, vale. Izquierdo, claro. Hemos metido un derecho y un izquierdo, y es un jugador que tiene un cambio de ritmo descomunal. O sea, creo que es franco camerunés. Pues yo creo que igualmente puede jugar con Camerún, o acabar jugando con Camerún, porque de momento es muy difícil sentar la selección francesa. Pero creo que es potencial para un equipo importante, porque el año pasado se salió en la Copa Juvenil. Puede jugar de carrilero extremo por ese cambio de ritmo. Es un cambio de ritmo letal el que tiene. Tiene que mejorar, por supuesto, la toma de decisiones, pero creo que en el Rennes va a sentar esa titularidad más pronto que tarde. Mola, mola. En el medio centro, como decía Andrés Honrobi, aquí puede haber poca duda. O sea, de Zaire Meri, que tú la has ubicada aquí como medio centro y no como interior, porque crees que va a acabar siendo medio centro. Yo ahora le defino como interior, pero sí que creo que en el futuro puede ser medio centro. Yo soy un todocampista. Sí. Es que ahora todos estos chicos son igual. Porque quiero decir, en Francia hace poco salía Eduardo Camavinga, salía Aurelian Chomini, que al final sí, Chomini es un poco más medio centro, pero en el Mónaco jugaba al lado de otro medio centro. Y llegaba a la área que daba gusto. Claro, y Camavinga. Es medio centro, sí, pero es un todocampista también. Sí, bueno, ¿qué vamos a decir de este chico? Que con 15 años ya era titularísimo en la Youth League, que yo le vi en directo y... Ya te flipó, o sea, rechazo. Pero que se ve en directo, o sea, es que... Aunque no sepas de fútbol, aunque no haya visto un partido de fútbol, veis a ese chico en directo y dices, esto es un chavo, está jugando un hombre contra niños. Yo creo que también ese desarrollo tan pronto que ha tenido le ha permitido aunar unas características técnicas, físicas, tácticas descomunales. Estamos hablando de un medio centro que ha tenido el mismo impacto que Eduardo Camavinga en la liga francesa, pero en un equipo más dominador, un PSG que tiene más facilidad para dominar los partidos, pero que se ha hecho con un hueco en el once y ahora podemos hablar que Sairemería es una de las claves del sistema del PSG. Oye, a mí me gustó mucho una decisión que hiciste, o creo que lo hiciste tú, que es un medio centro que tiene regate de extremo en el campo. Es que tiene esa agilidad, ese cambio de ritmo, ese desborde interior, que en el fútbol es importantísimo, lo decimos siempre, porque, a ver, evidentemente los hombres de fuera tienen que eliminar marca, pero si lo elimina un interior, es que en el momento en el que, estamos en la era de las presiones, en el momento en el que un interior o un medio centro limpia una marca, ya sea por una mala presión del contrario, porque mete el pie o simplemente por talento individual, es que le destroza. Sí, el desborde en el carril central, mata a cualquier equipo, y él lo tiene, lo tiene con esa aceleración, con el cambio de ritmo, porque con la pelota al pie es muy bueno. Aquí la pregunta es, en Rubia, si en el futuro, en un futuro no muy lejano, ves complementarios a Chouamén y Camavinga, y Zairemeri en la selección francesa. Seguro, sí, sí, vamos. A mí también. Aparentemente bastante complementarios. Porque son de distintas zonas, Suamén y en la base, Camavinga intermedia, y luego Zairemeri más arriba, ¿no? Con capacidad para soltarse. Esa carrera que tiene, es que es un avión, o sea, hay un gol que marca Mbappé al Milan, no sé si os acordáis, el primero, que le intentan frenar a dos jugadores, le intentan tirar y no le tiran, es que tiene una potencia para el cambio de ritmo, que por eso a veces a mí me gusta verle más cerquita de la base para que aproveche ese cambio de ritmo. Un poco lo que me sale con Camavinga, ¿no? Que Camavinga cuando jugaba de interior le costaba más de espaldas. Le sigue costando. Y creo que Zairemeri es un jugador al que quiere darle muchos metros para que corra y para que aproveche su potencia. ¿Te puedo hacer la pregunta maliciosa que se están pensando los pizarritas ahora mismo? A ver. Zairemeri o Camavinga con la edad de Zairemeri. Porque no sabemos cómo va a evolucionar. Uf. A ver, es que Camavinga con 16 años tiene el famoso partido en el que se llama el París Saint-Germain, que es una exhibición total. Tú me la recomendaste mil veces y lo vi y lo agradezco porque... Es una exhibición de Zairemeri. Ha jugado muy buenos partidos en Champions también, pero me voy a quedar ligeramente con Camavinga. Creo que atisbaba más potencial en ese Camavinga que en este Zairemeri, que son tus potenciales por cinco de la competición. Tremendo. Y que todavía no sabemos ni siquiera qué va a ser cada uno. Tal cual. No cómo de bueno va a ser, sino qué va a ser cada uno. Y Eduardo Camavinga ya ha cumplido varios años y ya ha sido importante en todo un Real Madrid. Hablamos de centrocampista ofensivo. Claro, Ragen Cherki sí que le domino, pero el apellido del otro... A Kliush. A Kliush. Sí, bueno, Magnès A Kliush le he metido aquí porque ha sido una explosión interesante en el Mónaco. El año pasado hubo una de Ben Sergig, pero se ha quedado estancado un poco este chaval que con 17 años ha metido dos goles en su primer partido. Y es un futbolista que parece de fútbol sala, ¿no? Juega a un ritmo muy parado, le gusta pisar la pelota, encara muchísimo, tiene regates por pura técnica porque él no es rápido, no es físico, no tiene cuerpo, es muy delgadito y me parece un media punta muy interesante que además en este sistema de Hüter que está jugando como en el intra, tres centrales, 3-2-4-1 clásico de cómo se usa en Alemania, pues le viene de maravilla moverse entre líneas. Y Ragen Cherki, bueno, le meto aquí porque sigo teniendo fe en él. Este chico ya hablábamos en su día. Bueno, ya hablábamos hablando. ¿Qué quiero decir? Toda la vida hablando. Me da tiempo a mí a casarme y Ragen Cherki todavía joven promesa que evidentemente es muy joven, pero igual hace tres años cuando hablábamos de él en día de un proyecto deportivo esperábamos que ya estuviera en un equipo grande. O si siguiese en el Olympique de Lyon que estuviese coleccionando noches importantes. Y no ha coleccionado ninguna. Por eso. Y es una pena porque... También es que el Olympique de Lyon está como está, pero bueno. Sí, ese es otro tema, pero bueno, un talento que tú le ves jugar y lo que hace en el campo y sabes que tiene algo diferente, o sea, es un talento distinto, pero luego yo creo que también le afecta su modo de vida, su higiene de vida. O sea, hay partidos en los que están en el momento... ¿Higiene de vida? ¿Higiene de vida? Esto no lo había escuchado nunca. Me gusta mucho. Cuando alguien tiene una mala vida fuera del campo... ¿Higiene de vida? Se habla de higiene de vida. ¿Higiene de vida? En Francia. En Francia, por eso lo uso aquí. Lo bautiza. Higiene de vida. Es una vida muy sucia, claro. Esto para Nahuel mirando lo voy a visitar. El higiene de vida de Nahuel. Mejor es el higiene de vida de Nahuel. Y que en el minuto 30 a veces está fundido. No tiene físico. Yo creo que tiene que salir del Dion en un equipo que igual un entrenador que le potencie porque no ha tenido un gran entrenador en el Dion que le haya potenciado. ¿Y a dónde puede dar el salto Cherky ahora? Yo creo que tiene potencial para un equipo grande. No de titular ahora, por supuesto, pero sí para marcar las diferencias. Es un chaval que domina dos piernas, tiene una técnica para el regate sobrenatural y es un futbolista que puede marcar... Yo creo que si explota, que no lo sabemos todavía, puede estar en un gran Europa. Venga, vamos con este nombre que parece inventado. Me parece el asterisco de que puede jugar de delantero, pero en el extremo me voy a animar a decirlo. El Junior Kruppi. Kruppi. El Junior Kruppi. El Junior Kruppi. Pues... ¿Lo he dicho bien? El Junior Kruppi, sí. Kruppi. El Junior lo ha dicho perfecto. El Junior lo ha dicho perfecto. No había fallo. Kruppi, pues es que claro, yo no tengo la capacidad para cerrar la boca como hace... ¿Es que lo francés? Sí, hablan... Vaya si cerráis, pero cierran así la boca, ¿no? Sí. Yo lo noto en Julien. Con la garganta a veces hace cosas muy raras. Ah, bueno, ahí ya... No, no, pero... Cada uno... Lo que haga cada uno es lo que haga. Con su jeje de vida, cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué es lo que haga yo, macho? No, 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 no. Bueno, pues este chico es verdad que está en el colista de la Liga Francesa en el Loguean, pero me encanta porque él en las inferiores era segundo punta con Francia y por la interpretación de juego que tiene se ha hecho casi delantero. O sea, es un futbolista que ataca los espacios, tiene una inteligencia de juego que no se corresponde con su edad. Tiene 17 años. Ha marcado cuatro goles esta temporada. No es alto, pero va bien de cabeza porque se desmarca de maravilla. Por poner un ejemplo para que se haga una idea, es un poco lo que decimos mucho de Thomas Muller, ¿no? Saber estar siempre en el sitio... Leer los espacios, ¿no? Leer los espacios de maravilla y eso es algo que tiene. Más allá de ser un perfil de que no le veo un regateador, no le veo un jugador que marque las diferencias con balón, pero sin balón interpreta también el juego que creo que puede ser un campeón de grandes cifras puede ser. Jugador fetiche, ¿no? No, te lo quiero decir porque los que son muy rápidos tienen mucho regate, claro que nos encantan, pero el fetichismo se refiere a tipos diferentes, ¿no? Y si se llama el Junior Kruppi... El Junior Kruppi. Que lo de todo. Me encanta. Sí, sí, a mí también me encanta, por eso. Creo que hay que sacarle del equipo porque esta última liga francesa y no se está desarrollando bien, pero por eso que cuando ves a un jugador que tú estás viendo la jugada y dices es que está siempre en el sitio indicado, igual no te llama tanto la atención a la gente joven que el que hace muchos regates, pero a mí me gusta más este tipo de perfiles que los que regatean mucho y no producen, ¿no? Tanto. ¿Y en el 9, en la delantera? Pues la última gran joya del Ren, ¿no? Hablamos de un equipo que ha sacado a Camavinga, Ousmane Dembélé, Matistel, es una grantera prolífica. Ya hablaremos de Matistel, pero es buenísimo. A nosotros nos encanta. Sí, un espectáculo, un espectáculo. Y este es Matis Lambourde, se escribe así para que lo... Les tratas a mis pizarretas como si no supieras el idioma. No, pero para que se hagan una idea, ¿no? El tonto soy yo, ¿eh? Pero ellos son súper inteligentes. Mati Lambourde, que es parecido a Matistel, vea que el esturdo puede jugar mucho en la derecha, le gusta hacer la diagonal hacia adentro, pero también tiene un cuerpo de atleta, o sea, y creo que si sabe, madura un poco la toma de decisiones. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17. Son dos nuevos criores. Es la misma generación de Matistel, de hecho... No pueden beber cerveza ninguno de estos. No, no, no. Por supuesto que no. Pero hablamos de un perfil atlético... ¿En Francia son 18 años también? ¿La cerveza? Sí, yo creo que sí. Uy, uy, uy. Sí, no, sí. En la Unión Europea casi todos los países son 18 años, ¿no? No sé, no sé. Yo pregunto. Bueno, lo que te digo que... ¿Cómo lo intentamos llevar a nuestra tarde? Que es un perfil muy atleta, atlético, que tiene un cambio de ritmo, aunque es verdad que, a diferencia de Matistel, él a pie al pie. Él le gusta encarar, hacer arrancadas cortas para armar el disparo, tiene una potencia también interesante de media distancia. Y yo lo que no entiendo es porque no está teniendo más minutos en el Rennes, que está haciendo una temporada muy mala. Tuvo ese infortunio ante el Villarreal, ¿no? Bueno, infortunio no, las normas. Bueno, las normas absurda es que le quitaron un gol que no sacaba ninguna ventaja. Pero bueno, yo creo que... No, el tío chutó al larguero para luego tener más posiciones de disparo. Y no sacó ninguna ventaja. Pero bueno, que este 2024 creo que va a ser su temporada. O sea, al Rennes le pasó la mano por la carita el Villarreal. Que ahora mismo el Villarreal está... Bueno, el Rennes está peor también. Sí, al final... Es que el fútbol francés en Europa tenemos que seguir grabando. Habrá que comentar esto, ¿eh? Vamos a ello, ¿no? Venga, buen melón. Pizarritas, os dejamos siempre con los deberes de like, suscripción, campanita y a seguir en esa red que se llama X ahora, ¿no? X, ¿no? Se llaman X, ¿no? Los modos de X. Bueno, Twitter al bueno de Andrés Sonrobia que nosotros vamos a seguir grabando para hablar de qué pasa con los equipos franceses cuando viajan por Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!